¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! El Ejército Argentino desarrolla actividades de adiestramiento en todo el país, al tiempo que sigue brindando ayuda a la comunidad para mitigar los efectos del COVID-19. Además, se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento del General San Martín y el Ministro de Defensa recorrió el Regimiento de Caballería de Tanque 6 junto con el Jefe del Ejército. El Ministro de Defensa Agustín Rossi y el Jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas, se trasladaron hasta la ciudad entrerriana de Concordia para supervisar las tareas que lleva a cabo el Regimiento de Caballería de Tanque 6 en el marco de las operaciones Belgrano 1 y 2. En la oportunidad, el Ministro manifestó estar orgulloso de las tareas que están realizando las Fuerzas Armadas y que han permitido mejorar muchísimo el vínculo con la sociedad civil. Con diversos actos, se conmemoró en todo el país un nuevo aniversario del nacimiento del General José de San Martín. La ceremonia más simbólica tuvo lugar en Yapeyú, ciudad natal del Libertador. Allí, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó el acto acompañado por el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, el Comandante de la Primera División de Ejército, General de Brigada, Diego López Blanco y la Intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundes. En su discurso, el Presidente destacó sobre el Libertador. No solo fue un general, fue un hombre inmenso que tuvo la capacidad de inyectar fuerza en donde la fuerza no aparecía. Hizo una proeza que es considerada en el mundo militar como un acto de estrategia único, cruzar los Andes para llegar a Chile, abrazarse a O'Higgins y liberar Chile. En Buenos Aires, hubo ceremonias en el Regimiento de Granaderos a Caballo y en la Catedral de la Ciudad, donde se rindió honores al General San Martín, en el mausoleo que contiene sus restos. En el marco de la Operación General Manuel Belgrano, integrantes del Regimiento de Caballería de Tanques 2 y del Escuadrón de Ingenieros Lindado 1, colaboran con el armado y la distribución de bolsones con alimentos. Las unidades, junto con el personal del Consejo Escolar del Municipio, entregan los bolsones a escuelas rurales en la zona de Olavarría. El Regimiento de Infantería de Monte 30 se encuentra dictando un cursillo sobre adaptación al monte. A través de diversas actividades, los soldados son instruidos en las características y técnicas aplicativas necesarias para subsistir y desplazarse en la selva. Los cadetes del Colegio Militar de la Nación finalizaron el curso básico de montaña estival que dictó la Escuela Militar de Montaña. Durante más de 10 días de capacitación, los futuros oficiales adquirieron conocimientos, habilidades y estresas básicas para desarrollar operaciones militares en montaña. Recordá seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, usar tapabocas o barbijo, respetar la distancia social y lavarse las manos. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército.